Pasante Demasiado Pero tan pronto Tanto golpe Un pozo sin fondo Levántame Otra vez de donde cuesta tanto salir Y llegas tú Con tu luz, tu risa y al Da igual Iluminas todo de un Con tus líneas de mi amor 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 Que es un veloz 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 Demasiado Para tan pronto Ya no hay golpe Mi pozo sin fondo Levántate Porque ya no puedo verte lejos De mi amor Con tu luz, tu risa y al Da igual Iluminas todo de una vez Con tus líneas de mi amor De mi amor Que es un veloz Me da la vida 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 Y yo estoy con tu deseo Y yo estoy con tu deseo Y yo estoy con tu deseo